Hay que reírse de la vida, a pesar de que duelen las heridas Shakira no deja de salir en una polémica para entrar en otra Recientemente estrenó su tema acróstico, misma que ha conmovido a millones de personas Además de ser dedicado a sus hijos Sasha y Milan Pero eso no es todo, sino que ahora los pequeños quieren seguir la misma carrera que su madre Ya que ellos mismos solicitaron aparecer en el videoclip Pero así como la música le sonríe por sus increíbles éxitos Shakira ha vuelto a estar en el ojo del huracán Y esta vez es acusada por supuesto plagio de una canción llamada Como te lo dije de verdad Su nombre es Paula Matheus, una española aspirante a ser mundialmente conocida Y sin haberlo planeado, ahora comparte una extraña coincidencia con la Shakira Esto llegó a oídos de la también influencer Quien a través de sus historias de Instagram afirmó que ambos temas sí se parecen Sin embargo, solo se trata de una coincidencia Juzgue usted mismo si ve alguna similitud Si bien hasta el momento no se sabe si Paula planea sacar algún provecho de la situación Queda claro que tiene todas las de ganar Aunque así como la victoria También podría llevarse el hate de los fanáticos de la colombiana ¿Tú qué dices? ¿Crees que interponga una demanda? Cabe mencionar que esta no es la primera vez que la cantante es acusada de plagio Ya que sufrió los mismos señalamientos Con el temón que lleva a facturar más de un millón de euros Así es, hablamos de la sesión 53 La misma que fue dedicada a su ex esposo Gerard Piqué Pero bueno, antes de irme Te cuento como Chiquis Rivera Exhibe el arreglito estético que le arruinó las piernas Así que si te lo perdiste Aquí te lo cuento todo ¡Gracias! 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 ¡Gracias!